Bueno, ahora cambiamos de tema para hablarles de que avanza la investigación de las autoridades en el tema del ataque sicarial que se presentó el fin de semana en el barrio Chiquinquirán, el suroriente de Barranquilla, que dejó a una persona muerta y dos heridas. La policía está ofreciendo una millonaria recompensa a quien entregue información que permita capturar a los autores de este hecho. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 46 millones 400 mil pesos por información que nos ayude a ubicar a las personas responsables de este lamentable hecho. Trabajo articulado con la administración distrital y en este plan de recompensa esperamos prontamente dar con la captura de los responsables y presentarlos ante las autoridades correspondientes. Bueno, las autoridades no descartan que haya sido por el tema de extorsión a un comerciante. Recordemos que la persona fallecida fue identificada como Alex Sandoval Chahín, de 19 años, quien residía en el municipio de Galapa. Gracias.